En este video, voy a mostrarte cómo activar la función de retroalimentación áptica para el teclado de tu iPhone, ahora integrada en iOS 16. Y si tienes algún problema para activarla, te mostraré dos trucos al final que espero que hagan que funcione. Y si tienes algún problema para activarla, al final te mostraré dos trucos que espero que te sirvan. Antes de empezar, debes estar actualizado a la última versión de iOS, iOS 16. Para comprobar tu versión de iOS, entra en la aplicación Ajustes. Dentro de ella, desplázate hacia abajo y toca General y, a continuación, Actualización de Software en la parte superior. Si aún no has actualizado, puedes iniciar el proceso aquí. Una vez que estés en iOS 16, vamos a ver cómo activar la retroalimentación áptica de tu teclado. Empieza abriendo la app Ajustes. Una vez dentro, pulsa Sonidos y Áptica. Desplácese un poco hacia abajo y seleccione Comentarios del teclado. Aquí tenemos la opción de activar la función áptica. Toca el control deslizante de la derecha para activarla. Ahora, si todo va bien y no tienes más problemas, cuando vayas a cualquier pantalla con el teclado, sentirás la vibración áptica cuando escribas. Una cosa a tener en cuenta, sin embargo, Apple ha salido y dijo que en la actualidad cuando se utiliza la retroalimentación áptica, que va a agotar la batería más rápido de lo normal. Eso puede ser algo que se abordan en las actualizaciones posteriores, pero solo algo a tener en cuenta por ahora. Si estás teniendo problemas, sin embargo, donde la retroalimentación áptica no está funcionando, a pesar de que la has habilitado, vamos a ver dos soluciones que pueden ayudar. En primer lugar, vuelve a la pantalla Comentarios del teclado. Si dejas activada la función áptica, desactiva sonido tocando el control deslizante de la derecha. Ahora vuelve a cualquier pantalla usando tu teclado y escribe algunas cosas. Después, vuelve a Feedback de teclado y activa sonidos. Ahora pruébalo volviendo a un teclado y escribiendo. Algunas personas han dicho que no te lo hagas.